Hola, somos Luis y Noelia y vamos a grabar este vídeo para hablaros de la ventilación pulmonar. Exacto, la ventilación pulmonar es la parte mecánica que afecta la respiración, es decir, como con movimientos que vamos a ver que tenemos unos músculos específicamente respiratorios con función respiratoria, vamos a conseguir meter y sacar aire en nuestros pulmones para que se produzca el intercambio gaseoso entre los pulmones y la sangre. Si representamos gráficamente los pulmones, de forma sencilla, podemos observar como uno de los músculos inspiratorios por excelencia es el que conocemos como el diafragma. Como sabéis, el diafragma tiene una forma como de cúpula que se ubica debajo de los pulmones y cuando se contrae, lo que va a permitir es que, debido a las propiedades elásticas que tienen los pulmones van a poder expandirse. Si los pulmones se expanden debido a ese volumen, a esa capacidad que tienen, gracias a que el diafragma se ha contraído, si tuviéramos una presión intrapulmonar determinada, ahora que van a aumentar su volumen, esa presión va a disminuir, va a ser mucho más pequeña. De manera que vamos a conseguir crear un gradiente de presión entre la presión atmosférica del aire y la presión intrapulmonar. Ese gradiente de presión, como muchos procesos en la fisiología humana, va a hacer que haya un flujo de aire desde el exterior al interior de nuestros pulmones. Eso es la inspiración. De manera pasiva, cuando el diafragma se relaja y vuelve a su sitio, lo que va a hacer es comprimir a los pulmones, aumentaría la presión intrapulmonar y se generaría la expiración. Hay otros factores que también afectan a la ventilación pulmonar. Claro Luis, por ejemplo, ¿por qué durante la expiración no se vacían completamente los pulmones? Para eso es importante la presión intrapleural. Como sabéis, alrededor de los pulmones hay dos membranas, las membranas pleurales, y el hueco entre estas dos membranas está relleno de líquido, el líquido intrapleural. Ese líquido está ejerciendo una presión en esta dirección, o sea, una fuerza que atrae los pulmones hacia la caja torácica, que es una presión negativa. Como media es una presión de unos menos 5 centímetros de agua, que está 5 veces por debajo de la presión atmosférica. Cuando nosotros abrimos la boca y no hacemos fuerza con los músculos de la respiración, no hay intercambio de aire porque no tenemos ese gradiente. Sin embargo, los pulmones no se vacían completamente, pues no se vacían por esta ligera presión negativa que los está expandiendo. Y otra característica muy importante de los pulmones es la distensibilidad. No todos los pulmones se expanden con la misma facilidad. Un pulmón sano va a tener una buena distensibilidad o también llamada adaptabilidad o compliancia. Tiene tres posibles nombres. Y como os digo, es esa facilidad para la insuflación, para el llenado de los pulmones, que tiene que ver con las paredes de los alveolos, con las paredes pulmonares que están hechas pues de las células, las matrices tracelulares. Imaginaros la capacidad elástica que tendría este globo. Si este globo tuviera unas paredes que fueran mucho más fibróticas, mucho más duras, por simplificarlo, la capacidad, o sea, nuestro esfuerzo para llenarlo de aire sería mucho más alto que en este caso que tiene unas propiedades elásticas claramente definidas. Un ejemplo perfecto para hablar de esa distensibilidad de los pulmones. ¿Qué más cosas afectan a la ventilación pulmonar? Pues otro de los factores que afectan sería la resistencia de las vías respiratorias. Si recordamos brevemente cómo se ramifican las vías respiratorias, sabéis que los bronquios derivan en bronquiolos y demás y luego se termina finalmente en el racimo de uva como conocemos los alveolos. Bueno, pues bien, pues estas vías respiratorias, si las representáramos, esto sería la membrana externa, la membrana interna de una vía respiratoria. Vamos a dibujar una situación en la cual dos vías respiratorias aparentemente normales, si una de ellas tuviera, por ejemplo, una acumulación de mucosa, por ejemplo, vamos a ver y observar claramente cómo encontraría una resistencia a la hora de la entrada de aire, a la hora del paso de aire, entrada y salida de aire. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en procesos cuando estamos, por ejemplo, acatarrados o resfriados. Además, también debemos recordar que a partir de los bronquioros, las vías respiratorias se encuentran recubiertas por la musculatura lisa que va a regular la dilatación y la constricción de la, en este caso, de las propias, de los propios bronquioros, las propias vías respiratorias. De manera que hay, por ejemplo, la enfermedad pulmonar osteotriba crónica se caracteriza por una excesiva inflamación de las vías respiratorias, lo cual, si lo representáramos, veríamos cómo esta vía respiratoria tendría toda la zona de alrededor excesivamente inflamada, excesivamente contraída, que haría, que limitaría mucho el paso de aire por ella, para la inspiración y para la expiración. Esto se define también por una fórmula, ¿verdad María? Sí, es sólo para recordar que el flujo, en este caso de aire, es el cociente entre el gradiente de presión, que os ha explicado antes Luis, partido por la resistencia. Por lo tanto, si aumentamos la resistencia, disminuimos mucho el flujo de aire y esa resistencia, la manera más drástica de modificarla es a través de los cambios en el diámetro, como os ha explicado Luis. Claro, y esta regulación está controlada por nuestro sistema nervioso autónomo y por algunas sustancias químicas, como por ejemplo la histamina. Por último, el último elemento. Sí, la última característica tiene que ver con el retroceso elástico de los pulmones y con la tensión superficial, que es lo que os vamos a explicar ahora. El retroceso elástico de los pulmones, es decir, cómo vuelven a su situación de reposo una vez que dejan de estar contraídos los músculos inspiratorios, se debe a dos factores principalmente. El primero serían las propias propiedades elásticas de las paredes de los pulmones, que es por las características de sus células y de la matriz extracelular que las rodea, proteínas como la elastina o el colágeno. Pero eso tiene muy poco efecto. El mayor efecto es debido a la tensión superficial. Entonces, lo que ocurre es que, si os dibujo el interior de un alveolo, estos sacos alveolares que ha dicho Luis, aquí estarían las células alveolares de tipo 1, los neumocitos, que son las células epiteriales que forman las paredes del alveolo y por aquí entraría el aire. Pero el aire nunca está en contacto directo con las células. Entre las células y el aire, voy a cambiar de color, nos encontramos una fina capa de agua. ¿Vale? Entonces, en esta fina capa de agua es donde ocurre el efecto de la tensión superficial. Si dibujásemos aquí las moléculas de agua, pues una molécula de agua dentro del líquido está en contacto en todas las direcciones con otras moléculas de agua y se mantienen, interaccionan entre sí. Sin embargo, en la interfase aire líquido, estas moléculas están interaccionando con las moléculas de al lado, con las moléculas de abajo, pero no hay moléculas encima de ellas con las que interaccionar. Entonces se genera un vector hacia el interior del líquido que tira de estas moléculas de agua hacia abajo y hace que las que quedan en la superficie interaccionen con más fuerza entre sí, generando una fuerza opuesta que es la tensión superficial. En lo que hace Noel de verdad que, por ejemplo, veamos que hay algunos insectos que pueden andar sobre el agua, porque esa lámina, esa superficie de agua o de líquido tiene más fuerza que el interior propio del líquido. En contacto con el aire. De hecho, otros fluidos como el mercurio tiene una tensión superficial tan elevada que se forman esferas totalmente circulares. Entonces, esto, esta tensión superficial ejercería una fuerza, como digo, hacia afuera que haría que los pulmones se colapsasen. Para evitar esto o para que esto no sea muy grande, porque tensión superficial hay, secretamos una molécula, hay unas células en los alveolos que son los neumocitos tipo 2 que van a secretar unas moléculas llamadas surfactante. El surfactante, ponemos surfactante, que no se nos olvide, está hecho de lípidos y proteínas. Tiene un componente lipídico muy importante, son lípidos pues similares a los lípidos de las membranas celulares, son moléculas, recordáis, anfipáticas que tienen una región hidrófoba, hidrófoba significa que no puede interaccionar con el agua, que repele el agua y una región hidrofílica que está en contacto con el agua. Estas moléculas de surfactante se van a colocar de esta manera en la superficie y van a romper esa interacción entre las moléculas de agua que estaban en la superficie, va a perder fuerza, de manera que se reduce la presión debida a la tensión superficial. Si rápidamente os pongo la ley de Laplace, la que dice que la presión es igual a dos veces la tensión superficial partida por el radio, pues veremos que al reducir esta tensión superficial, aunque el diámetro, el radio del alveolo sea muy pequeñito, la presión va a disminuir y el efecto no es tan importante, de esa manera no se colapsa, no se cierran los pulmones completamente. De hecho, hay algunas situaciones en las cuales si una persona tuviera dificultad para secretar el surfactante, esta persona también tendría dificultad para llenar sus alveolos de aire. Esto ocurre, por ejemplo, en algunos bebés que nacen de forma prematura, que todavía no han adquirido la capacidad de secretar surfactante y con ello van a encontrar que probablemente tengan problemas respiratorios. Es lo que se conoce también como una atelectasia, una expansión incompleta de los pulmones. Y nada más, estos son todos los factores que afectan a la ventilación pulmonar, es decir, los que determinan la mecánica de la respiración. No sé si Luis nos quiere contar algo de cómo podemos mejorar esto con el ejercicio. De hecho, sí, porque en cuanto a la mecánica de la respiración, como hemos empezado diciendo, que es algo que está relacionado con el propio movimiento y la actividad de los músculos respiratorios, los músculos respiratorios donde resaltaba y el protagonista es el diafragma, es un músculo esquelético igual que los demás. Si conseguimos ponerle una carga al músculo, en este caso al diafragma, igual que le ponemos una carga a cualquier otro músculo que queramos entrenar, podemos mejorar su eficiencia. ¿Y cómo le ponemos una carga? ¿Cómo le ponemos una carga? Al diafragma. Imagínate que tú vas a hacer una inspiración por un orificio de este tipo. Ahí no encontramos resistencia, con lo cual el diafragma no va a encontrar una resistencia mayor, que la inspiración normal que realizamos durante todo el día. Si redujéramos esa entrada, o sea, ese orificio por el cual vamos a querer meter aire, el efecto que estamos consiguiendo es que el diafragma encuentre una resistencia externa para poder contraerse. De esa manera estamos entrenándolo. Eso tiene mucha repercusión, tanto a nivel clínico, que personas que tienen asma o EPOC o otras patologías respiratorias encuentran mucho beneficio con un entrenamiento adecuado de la musculatura inspiratoria principalmente. Pero también incluso se está investigando que tiene cierta evidencia científica incluso sobre la mejora del rendimiento deportivo. ¿Por qué? Si conseguimos que nuestro diafragma sea más eficiente, vamos a conseguir que haya un oxígeno disponible para los músculos efectores de una actividad deportiva. O sea, el oxígeno que no gastaría el propio diafragma lo tiene disponible para las piernas, por ejemplo. Por ejemplo, si fuera más eficiente, pues haría el mismo trabajo con menor gasto energético. Fenomenal. Así que nada, esperamos que les haya resultado útil y quedamos a vuestra disposición. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Hasta luego.